¿Qué pasa con la doctora María Olga Girán? El resultado ha sido negativo, tanto para la economía como para los propios trabajadores. Hay una informalización creciente en el sector, en la fuerza laboral en Venezuela. ¿Cómo está esa situación en estos días? Como tú sabes, tenemos rato que no tenemos estadísticas. Así que las estadísticas con las que contamos son algunas que proporciona CEDICE y algunas otras que proporciona CENDAS. Y otras que parten de la simple observación. Cuando nosotros vemos que hay una poquísima oferta de trabajo, los jóvenes están emigrando porque no hay oportunidades de empleo. De hecho, la ciudad de Miami es quizás una de las mayores receptoras de nuestro empleo juvenil. Cuando vemos además que hay una, como dices tú, una informalización, hay una creciente corriente de personas que prefieren estar en el mundo informal que en el mundo formal. Por diversas razones. En primer lugar, porque se sienten con mayor libertad de movilidad, no están sometidos a un horario, etc. Pero por otra parte, en vista de que nuestra moneda ha sido terriblemente devaluada en los últimos meses, el salario como tal, que es un salario por lo general fijo, revisable quizá una, dos veces al año, no constituye un ingreso suficiente para que las familias tengan una calidad de vida, no digamos apropiada, sino una calidad de vida igual a la que tenían antes de octubre del 2014, que fue cuando comenzó este proceso grave del deterioro del salario. Por lo tanto, hemos presenciado un fenómeno absolutamente atípico que no conocíamos, que es que los trabajadores prefieren sacar sus prestaciones sociales, desincorporarse de la empresa, aunque sus prestaciones sociales sean mínimas. Vamos a suponer un trabajador que tenga escasos seis meses trabajando y se retira de la empresa y se lleva 20 mil bolívares de prestaciones sociales, porque ganaba salario mínimo. Podemos decir que es una cantidad muy pequeña. Pero si esos 20 mil bolívares se invierten en adquirir bienes regulados, se adquiere una cantidad bastante grande de bienes regulados. Esos bienes regulados después son revendidos al sector secundario y son revendidos hasta a veces cinco veces su valor o diez veces su valor. Podemos ver, por ejemplo, como un paquete de harina de maíz, que está regulado en 18 bolívares, es vendido en 200. La ganancia es muy grande y muy rápida, porque tan pronto alguien tiene un paquete de harina de maíz, encuentra compradores a cada paso que den. Y así pasa con el champú, pasa con el desodorante. Así pasa con el café, así pasa con la harina de maíz, el azúcar, el aceite, con cualquier bien de primera vez. Entonces una gran cantidad de emprendedores, revendedores, digamos, emprendedores entre comillas. Exactamente. Es lo que aquí en Venezuela conocemos ahora con el nombre de los bachaqueros. Basta ver, basta pasar por un automercado a tempranas horas de la mañana y uno ve ya largas colas. ¿Qué van a comprar si uno pregunta, no sabemos, lo que llegue? Lo que llegue, porque son productos regulados que luego son revendidos, algunas en los barrios, los barrios caraqueños, pero también ya hay gente que tiene su nicho de mercado, ya tiene sus contactos, te da sus teléfonos y te dice, yo consigo papel toalé, yo consigo azúcar, yo consigo etc. En clase media, ¿no? Mucho en la clase media. Exactamente, las personas que trabajamos y no podemos ir a atender colas de 8 o 10 horas por el número de cédula, porque a esa hora estamos trabajando, pues estas amas de casa, como yo por ejemplo, tenemos que recurrir a estos revendedores. Ahora, ¿qué proporción de los trabajadores venezolanos gana salario mínimo? Dentro del sector industrial, muy poco, porque los salarios de enganche, que se llaman así en los contratos colectivos, son bastante superiores al salario mínimo. Los superan, yo creo que en algunas veces en un 50%, a veces en mucho más. Pero en el sector comercio y en el sector servicios, sí hay muchos trabajadores que devengan solamente salario mínimo. Lo menciono porque un salario mínimo en Venezuela, para que tengan ustedes una idea, alcanza solamente para comprar unos 6 kilos de queso amarillo para todo un mes. Eso es una de esas cifras que gritan en la cara de cómo está la distorsión tan enorme en Venezuela. Obviamente, nadie vive solamente de 6 kilos de queso amarillo, es solamente un ejemplo pedagógico. Pero en el fondo lo que ocurre no es que el salario, como mecanismo de compensación por el esfuerzo de trabajo, ha perdido totalmente su valor en Venezuela. Es que hay una distorsión muy grande, ¿no? Aún cuando uno quiera desvincular el tema laboral del tema económico para no opinar en un tema que no es... Y el tema político tampoco es posible. Exactamente. Si yo tengo, por ejemplo, para emplear una figura universalmente conocida como es nuestro Toronto, ¿no? Un Toronto cuesta 40 bolívares y un paquete de harina de maíz cuesta 18 bolívares. O sea, no hay proporción, no hay manera de racionalizar cómo es que un Toronto cueste 40 bolívares y un paquete de harina de maíz cueste 18 bolívares. Entonces, si nosotros salimos con un niño que quiera un Toronto, bueno, tenemos que sacrificar aproximadamente 2 kilos de harina de maíz para poderle comprar una golosina a un solo niño. 40 arepas vas a sacrificar. Un solo niño. Entonces, esa distorsión en el poder adquisitivo del trabajador nos está enloqueciendo, nos está enloqueciendo a todos porque aún las personas más organizadas que tienen un presupuesto para la educación, para la medicina, para la comida, prácticamente el salario se va íntegro en la comida y el transporte. Y mal comida. Vamos a hablar de eso, al regreso de esta pausa, porque esta radiografía que estamos haciendo nos permite ver cómo está la situación en Venezuela, pero también dónde debería que apretar unas teclas en el futuro para poder seguir adelante. Conversamos con la doctora María Olga Girán, experta en temas de derecho laboral, miembro de Conindustria y de Benamchan, la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. Análisis Venezolano. Regresamos en breve. JFJ Cruiser 2007 4x4. Suspensión levantada 2.5. Cauchos todoterreno 96.000 millas. Solo dos dueños. Puede ser tuyo por 298 dólares al mes. Nissan Altima 2013. Encendido de botón. Llave inteligente 61.000 millas. Un solo dueño. Cero accidentes. Carfax Limpio. Título limpio. Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Autosale. Si no tienes social security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosales. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 horas breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Dronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati. Escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres. A partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. Té para Tres.